Bueno, les comentamos que en Guatemala se abre nuevamente el portillo para que el presidente Jimmy Morales se enfrente a un antejuicio por la trágica muerte de las 41 niñas y adolescentes que vivían en la casa de Cuido Hogar Seguro Virgen de la Asunción, hecho ocurrido en marzo del año pasado. La Corte Suprema de Justicia pidió a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que aclare el fallo que dio a la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República, Jimmy Morales, por la muerte de las 41 menores durante el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Esto obliga a la Corte Suprema a revisar de nuevo la petición de juzgar al mandatario, debido a que cabe la posibilidad de que se tramite una pesquisa judicial. La Corte de Constitucionalidad exige al Supremo que fundamente debidamente si rechaza o no dicha solicitud. El pasado mes de junio, la Corte Suprema desestimó realizar un antejuicio al presidente Morales, salvándose así de encarar un posible juicio que lo separara de la presidencia. Desde que asumió el poder, la Corte Suprema ha recibido al menos ocho solicitudes de antejuicio de mérito contra el mandatario guatemalteco, siendo las más polémicas las solicitadas por el Ministerio Público y la CICIC por financiamiento electoral ilícito y por recibir un bono de parte del Ministerio de la Defensa. Y esta última, interpuesta también por el Ministerio Público, que señalaba la posible comisión de incumplimiento de deberes y fue presentada tras recibir una denuncia de los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán de la bancada Convergencia, que señalaba la responsabilidad de Jimmy Morales en el incendio registrado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que cobró la vida de 41 niñas el pasado 8 de marzo. Los congresistas argumentaron que dicho hogar está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que depende directamente del Ejecutivo.